Música Martes días 3 de enero Quedan dos días para la noche de reyes Y hoy estoy aquí con los peques Porque estoy sola Porque Raúl está de guardia Viene mañana Son ya las dos menos cinco Tiene un pico, ¿verdad? Y me voy a poner a hacer la comida Que bueno, llevo toda la mañana Guardando ropa, ordenando la casa Pasando aspiradora No he grabado porque estaba muy liada Y digo, bueno, lo voy haciendo lo más rápido posible Y ya me lo quito del medio Voy a hacer hoy De comer un arroz a la cubana O sea, un arrolito rehogado Con un poco de ajito Luego le pongo tomate frito Y los huevos los hago aparte Frío unos huevos Los hago a la plancha normalmente Y eso va a ser lo que vamos a comer hoy Así que bueno Mientras que voy entiendo Os voy contando Que os tengo que contar cosillas, ¿vale? A ver Lo primero Bueno, primer vídeo ya normal Fue la de los Vlogmas Ya se terminaron los Vlogmas Como comenté en el último vídeo Que fue el Vlogmas 31 del martes Y ya hoy jueves Pues sería ya el primer día de publicación Normal y corriente Que como os conté Íbamos a publicar Martes, jueves y domingo Y el vídeo extra Que seguramente colocaría Los viernes Cuando tocara Comprar ¿Vale? Según si la o semanal o quince Y un directo al mes El primer sábado De cada mes Me gusta recordarlo Para los que no os enterase O sea, ir por un nuevo plan Y todos los días La hora de publicación Será las cuatro de la tarde ¿Vale? Para que lo tengáis para el café Que yo sé que ese ratito Pues es el que tenemos Más que, por lo menos yo Más que nada para Para estar un rato relajada Viendo Youtube La tele Lo que sea El directo Seguramente sea Los sábados por la noche Todavía no tengo eso Que pensar Pero bueno En principio Los sábados por la noche Cuando se duermen los niños Y nada Os tenía que contar Que yo En cuanto termine ya Esta semana El día El día 6 de Reyes Cae en Viernes Luego viene sábado y domingo Ese sábado y domingo Aprovecharé Para irme depurando Y yo ya El lunes Si o si Retomo Mi alimentación En condiciones Más sana Además Tengo muchas ganas Mucha motivación Quiero retomar El ejercicio A saco Sacar todos los días Un ratito Como venía haciendo Antes de navidad Para intentar Hacer aunque sea 40 minutos de caminata O la cinta Que tengo en casa En fin Me quiero poner las pilas Porque para este verano Si o si Quiero haber perdido Bastante peso Raúl también Lo va a hacer Conmigo Entonces pues bueno También me va a resultar Más fácil Porque cuando la pareja También tiene El mismo propósito Pues como que nos Motivamos unos a otros Y es mejor ¿No? Yo He estado pensando Estos días Sobre si Ir subiendo El peso semanal Como hice En el posparto De Lucas O no O no Subir peso Ni nada Para no agobiarme Y ir a mi ritmo Pero ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta De que El irme pesando Cada semana Y obligarme A publicarlo Pues eso también Me ayuda A cumplir Con mi meta Es como que tengo Esa obligación De decir Venga Ángeles Esta semanita Tienes que perder Que si no cuando vayas a publicar No vas a haber perdido nada Y van a ver Que no has perdido nada Y es como que mentalmente Que realmente Te tiene que dar igual Porque dices tú Es algo que hago Que hago por y para mí Pero bueno Somos seres sociales Y siempre pues Te gusta que Que si propones Un reto Si te propones algo Y lo comentas en público Pues Que la gente vea Que eres capaz de conseguirlo ¿No? Yo creo que eso siempre A todos nos gusta ¿No? Irremediablemente Y también es un empuje Y me puede venir bien Para llevarlo a cabo Entonces he decidido Que Que sí Si veo que me agobio mucho Porque a lo mejor Hay semanas que me estan Que no Pues lo mismo digo Mira que no Que me agobio pesándome Toda la semana Y que paso del peso Y voy a ver los resultados Yo en mi ropa En volumen Y Pero en principio A partir De la primera semana de enero Voy a pesarme Todas las semanas Y voy a publicar El peso por aquí Para que veáis Pues como voy ¿Vale? Si pierdo Si no pierdo Que me imagino Que esto será Pues como la última vez Que lo hice Que habrá semanas Que pierda Medio kilo Habrá semanas Que pierda 200 gramos Habrá semanas Que no pierda nada Pero bueno Yo creo que me va a venir bien Para obligarme Si o si Yo estoy ahora mismo Bueno Es que ya hace tiempo Que no me peso Pero Creo que me pesé ¿Cuándo fue? Antes de Nochebuena Estaba en 74 Había puesto ya Por lo menos Un par de kilitos A lo largo del mes Que íbamos comiendo Así más cosillas Pues típicas de esta fecha La mano Que te la han mojado Sí Entonces pues Miré a quedarme En 65 Si consigo quedarme En 65 Me dejo Me dejo En un par de los dientes Porque hasta ahora Después de tener A mi cuarto bebé Lo máximo que he conseguido Quedarme Ha sido en 67 ¿Vale? Yo mido un metro 62 Entonces estoy en 74 ¿Vale? 7,4 De todas formas Me voy a pesar delante vuestra Cuando empiece a hacerlo Aunque seguramente Que habré puesto un kilo más Espero que no mucho más ¿Vale? Entonces pues bueno Me quiero poner Sí o sí ¿Vale? Os iré publicando Como hice aquella vez Pues las comidas Que vais haciendo Y demás Y a ver si soy capaz Tengo muchas ganas A ver Tengo factores a favor Otros en contra Algunos a favor y en contra Por ejemplo Estoy dando La estancia materna Todavía Lucas tiene 26 meses Y está con el pecho A saco Y no tengo intención De quitársela Estamos los dos bien Cómodos Con la situación Hay veces ya que me agobio Un poco Me está empezando A entrar un poco De agobio Por las noches Porque está Con la crisis De los dos años Y que le llaman La traca final Y es una de las más duras Y se pone muy nervioso Es un pecho Otro Uno Otro Uno Otro Y eso me genera como Se llama agitación Por amamantamiento Yo hasta ahora No la había tenido con él Y ya me estoy notando yo Que hay momentos puntuales En que la siento También está como Un nerviosismo interno Que me lo tengo que separar Del pecho Y decir No, Lucas Ya se acabó Y él se lo toma regular Antes lo aceptaba Y últimamente Como está en plena crisis Pues se lo está tomando Regular Se enfada Me dice No, no Me hace pucherito En fin Entonces bueno Pues intento controlar La situación Como de momento Es muy soportable Que no es una agitación Como la que tuve Por ejemplo Con el mayor Que si fue más dura No sé si por ser la primera O será que ya una viene de vuelta Sé lo que es Y Toma Hasta aquí los picos Lucas Todos están aquí Mi amor Toma Y entonces pues me los tomo De una manera más relajada Ahí tengo mis mantras mentales Pasaje bueno Quemo un ratito Que luego estoy incomodada Con la situación Como os digo Y de momento No tengo pensamiento Ninguno De quitarle el pecho ¿Qué pasa? Que esto es El factor del pecho Es una ventaja Y un contrarre La ventaja es Que dando de mamar Se pierden muchas calorías al día Como que eso está científicamente comprobado Pero la desventaja es Que el dar pecho Suele dar mucha hambre Por lo menos a mí Vamos y a las personas Que yo conozco de mi entorno Siempre lo comentamos Cuando estamos amamantando Es un hambre voraz Entra Es lógico Es lógico Porque claro A través de la leche Les pasamos nuestras grasas Nuestras calorías Nuestros nutrientes Entonces pues El cuerpo pues Te pide Y además te pide Suele pedir Pues tú sientes como necesidad De cosas más grasas Más calóricas Y más azúcar A veces te vienen unos bajones de azúcar Vamos ya toda la noche tomando pecho Y por la mañana me levanto Uff Necesito azúcar en vena Y claro El azúcar pues ya sabéis lo mala que es Yo intento controlar la situación Pero es verdad que es un Un arma de doble filo digamos No es como que Tiene de ventaja Que te ayuda a volver a tu peso Y es buenísimo Sobre todo en el posparto inmediato Para que el útero vuelva a su posición Porque ya sabéis que bueno Al mamar el bebé Se desencadena la ositocina Que provoca contracturas De que el útero se contraiga Vuelva a su posición Eso en el posparto inmediato ¿No? Que yo ya lo tengo más que pasado Y luego a largo plazo Pues sí Se sigue teniendo múltiples ventajas Tanto para la mamá Como para el bebé Pero claro Pues en contra Arrastró más hambre Que un perrito chico Entonces pues claro Tengo que controlar Eso ¿Cómo? Pues con grasas saludables Calorías de alimentos sanos Frutos secos No voy a eliminar Los frutos secos de mi dieta No voy a hacer una dieta hipocalórica De pasarme ¿Vale? Porque además eso Dando pecho Pueden dar bajadas de azúcar Y eso también es peligroso O se puede provocar Un proceso Que se llama cetosis Que cuando perdemos peso Muy rápido Y estamos amamantando Se forman como sustancias tóxicas Que pasan a la leche materna Y entonces pues no se recomienda Mientras que se da pecho Hacer unas dietas estrictas ¿Vale? Entonces yo voy a comer sano Quitándome de porquería Dieta mediterránea Y ya está ¿Vale? Y bueno Intentaré pues eso Reducir cantidades Y tal Y Primordial Ejercicio Yo creo que con esas dos cositas Voy a conseguir Si no llega a 65 Pues por lo menos Llega a donde conseguís llegar A 67 kilos A ver si lo consigo ¿Vale? Y nada Estoy muy ilusionada De volver a compartir Este proceso con vosotros Y deciros que esta va a ser La última semana Así de desorden alimenticio Porque además Pues bueno Tenemos aquí todavía Que tenemos que gastar Cosas que hemos comprado Por típica de la fecha Y Estoy pensando Se me ha ocurrido En que lo mismo lo que hago Que tus robones Y cosas de esas que han sobrado Los voy a repartir Por la familia Por los amigos Vecinos y demás Que Que no quiero tenerlos más en casa Porque ya Los niños están Pasándose también de comer Que si chocolatitos Que si cosas de estas Tan salubres Ni sanas Y ya quiero yo Ir cortando Esta semana Entonces pues Esta semana Voy a ir liquidando Y uno de los trucos Para liquidar Sin tener que comértelo Tú Tu familia Es Donar Esos alimentos Que no queremos consumir Y que a lo mejor Pues a las personas De nuestro entorno Pues no les importa Y te lo agradecen Incluso Entonces pues Pues bueno Esa es la idea Hablaré con mi vecina Marta Y diré ¿Quieres una tableta de turrón? ¿Quieres esto? Y poco a poco Esta semanita Pues va a ser un poco Así como de trance ¿No? Entre Los excesos de las navidades Y ya ponernos en serio ¿Con los niños? Pues con los niños También quiero retomar La alimentación más sana Que llevábamos antes Que bueno Pues son fechas Que comen muchas porquerías Más de la cuenta Por lo menos Hablo por los míos Y no me mola No tengo esa cosita dentro De que sé que no lo estoy haciendo bien Entonces pues bueno Vamos a intentar retomar otra vez La alimentación más sana A ellos les va a costar Mucho trabajo también Porque claro Ahora mismo el cuerpo Se acostumbra a una dosis más alta De azúcar A que se le antojen alimentos Que no deben de comer Y ahora pues Tenemos que hacer ese Desenganche Pero bueno Ya está Intentaré hacerle guisitos Comiditas ricas Que sé que les gustan Me curraré más Las meriendas Más sanas Y bueno A veces así Lo vamos consiguiendo ¿Vale? Pues nada Voy a ponerme al lío Que son ya las 2 y 5 Y no dejo yo de rajar Y estas criaturas Tienen que comer Tienen que comer Este ratito que están Los peques jugando En el patio Que mi vida ¿Qué? Estoy haciendo las papas Y Para ir adelantando Yo con la cena Que son las 6 y media La voy dejando ya hecha Porque estoy sola Pues todo lo que sea Aprovechado Bienvenido sea Estoy pochando Una cebollita ¿Vale? Y ahora Por aquí tengo Estas zanahorias Que son Zanahorias moradas De mi huerto Se las voy a echar También Y un puñadito De acelga Calabacines Y una patatita Y voy a hacer Una cremita de verdura Que nos va a venir muy bien Después de Estos días de excesos Ya lo tengo por ahí Le cubrimos de agua Parece remolacha En vez de zanahoria Cubrimos de agua Justito Ya sabéis que Si cocemos las verduras Mucha cantidad de agua Cuando la vayamos a triturar Tenemos que desechar Ese agua Para que no quede El purétipo líquido Sin sustancia Y entonces Se van muchas vitaminas Así que lo suyo Es hacerlo con El agua Justito que necesita La cocción Y ya está Yo a veces lo que hago Para no desechar Si se me pasa Un pelín de líquido Es Guardarlo en Tarritos de cristal Y llevarlo al frigo Para aprovecharlo En cualquier otra comida ¿Vale? Bueno, pues yo esto Lo voy a dejar Cocer Unos 15-20 minutitos Tapado Un poquito de sal y pimienta Que le he puesto Lo tapo El aceite ya lo lleva De sofrir la cebollita Que le da un toque De sabor Más bueno Y Una vez que ya está Pues lo que voy a hacer Es ponerle Un Quesito De De rollo caserío O si no tenéis caserío Pues le ponéis Un trocito de queso Cualquiera que tengáis O incluso Un chorrito De De nata líquida O de leche entera Por ejemplo Y trituramos ¿Vale? Y nos queda Un puré Buenísimo Y bueno Ya veis que está listo Vamos a aprovechar también Esta col que tenía que gastar Que también es de mi huerto Que es que Vamos Me he propuesto Aprovechar Al máximo posible Todas las cositas del huerto Porque esto me da una pena Que nos ha coincidido Que me está dando Que gordique Espérate Que me está dando Un montón de cositas Típicas de invierno El huerto Con las navidades Nos ha coincidido este mes Que nos está dando Mucho fruto Con las navidades Y es que No las estamos gastando Con esto de que comemos Más Porquería Y más cosas así De comilona familiar Y no las estoy aprovechando Así que bueno Pues uno de mis propósitos También ahora estos días Es Gastarla Voy a hacer esta col La he cortado muy finita La he enjuagado bien Era súper chiquitita Porque estaban ya Las hojillas de fuera Momento Lucas Estropeadas Y he tenido que quitarle Mucha soja Y aún así Mira Esto es hasta muy grande Es de 30 centímetros Y mirad Todo lo que Coge La voy a hacer ahí Salteadita Le voy a añadir También unas semillas de lino Y listo A ver Para la col Le voy a poner Voy a poner aquí En el morterito este Y tachos Y los vamos a A machacar un poquito Con el mortero Se los vamos a añadir Y le vamos a echar Un chorrito también De salsa de soja ¿Vale? Vamos a mover la col La tengo aquí Haciendo Se va a coger Como medio Ya estaría Prácticamente Así que La voy a bajar Al mínimo Al uno ¡Qué gordito! Esto cuando estoy yo sola Hago los cuatro Es un poco locura Porque el chico Pues me pone muy nerviosa Cuando se pone así El pobre quiere Atención Y claro Que en mi vida Mira ¿Eh? Toma Se me ha achacadito ¿No? Mira Vamos a hacer Vamos a echárselo Y se lo va a echar Toma Y este está Ya que no se aguanta Ni está cansado A dormir un poquillo Si está Hoy son ya las ocho Toca recoger La cocina Aprovechando El ratito Que están Los niños Entretenidos Así que bueno Pues como veis Las cositas Que no me gusta Meter En el lavavajillas Las lavo a mano Y también No os voy a engañar Es un ratito Que me gusta Me relaja No os voy a engañar No os voy a engañar Que me gusta Que me encanta Gracias por ver el video. Nos vamos a pasar la mañana a un parque que tenemos cerquita de casa. Hemos quedado con los titos y bueno, pues vamos a preparar unos snacks saludables para llevarnos. Porque bueno, yo no sé vuestros niños, pero lo mío es llegar a cualquier sitio. Y lo primero que me dicen es, mamá, tengo hambre. Da igual que hayan acabado de desayunar, en fin. Así que nada, vamos a llevarnos unos tomatitos cherry, unos pistachos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieres que nos montemos en el sub y baja? ¿De ahí? Venga, vamos, vamos Ahí en el sub y baja ¿Nos montamos ahí? Sí Vamos Vamos ¿Qué día más bonito hace, eh? Venga, opi ¿Y mamá allí? Mamá aquí ¿Estás preparado? Uno, dos, y... Ni, ni Ni, ni Ni, ni Chichiririchichi ¿Te quieres bajar? ¿No te gusta? Mira, por allí suena una gallinita Un gallo, mejor dicho El gallo está aquí El gallo llegó Por ahí están los niños jugando con las porterías que le regalaron a Nicolás Los amiguitos del cole en su cumple Que son ideales porque se anclan al suelo Y entonces pues Cuando nos vamos por ahí de echar el día O echar la mañana, lo que sea Si es zona así de parque, de campito, pues la llevamos Se pliegan como si fueran la típica tienda de campaña Esta redonda Que se queda entera plegada Pues así Se plegan las dos Se meten en el... En el... Ay, que no me sale el nombre Como las tiendas se meten dentro Se cierra Y se queda un circulito pequeñito Que no ocupa espacio Son ideales Son de Amazon Y están súper guay Son pequeñitas De un metro de ancho Pero para ellos es suficiente para jugar Ahora os la enseño más de cerca Que nosotros que en los cumpleaños De los... En la clase de Nico Lo que solemos hacer Es que ponemos por familia 10 euros Le hacemos un bizum A los papis del cumpleañero Y es muy cómodo porque El papá o la mamá Se encarga de comprar De pillar por Amazon O va a tiendas físicas O lo que sea Y le compra los juguetillos O las cosas que necesite el chiquillo O la chiquilla Y luego pues se lo lleva ya envuelto Al cumple Y allí pues los amiguitos se lo dan Y entonces muy cómodo para todo el mundo Y muy útil y práctico Porque de verdad los padres Pues le compran lo que saben Que el niño necesita o quiere Y así lo hicimos con el cumple de Nico también Y una de las cosas que elegimos Pues fue la portería Y la verdad que vamos Todo un acierto Se lo pasan muy bien Esto está que vamos Se nos hunden los pies Por ahí hay parcelitas Y por ahí está el gallo Pasa que está el suelo muy húmedo Eso es verdad Como se caigan Hoy lavadoras sí o sí Intensas Porque hay No es que esté mojado Mojado pero Sí que está el suelo muy húmedo La veo La voy a enseñar para que veáis como Mira veis Qué chula Estoy enseñando tus porterías Nico Que son muy chulas Y también tiene la opción de ponerla del revés Y ese hueco que es para acertar A meter una pelota chiquitita Y está muy chula Y está muy chula Ponlo bien Eso tiene ahí que se queda ahí rígido Con un velcro Qué chulas son Gol Gol Venga Hay tres pelotas Allí hay otra Hemos pasado una mañana Estupendísima en el parque Los niños se lo han pasado súper bien Ese ratito de sol A todos nos sienta fenomenal Vitamina D Muy necesaria Y bueno pues acabamos de comer Que hoy he hecho unos macarrones integrales Con una salsita de tomate casera Y unas setas a la plancha Y bueno Os quería contar Una de las cositas Que me he propuesto también Vamos Eso me lo propuso El parque ya mucho tiempo Lo que pasa que Al final pues Te vas cansando A veces que lo haces A veces que no Y esta vez he dicho Sí lo voy a hacer Sí o sí Porque veo Que Que me ayuda mogollón A sentirme en paz conmigo misma Me da tranquilidad mental Y Y me ayuda mucho Luego pues Adelantar por otros sitios ¿No? Enfocarme En Una vez que comemos La cocina Se queda recogida Porque antes muchas veces Pues chargaba Porque con el rollo de novio Dormía el chico Y luego recojo Cómo me siento Y luego recojo Muchas veces me pasaba Cuando a mí Luca era más chiquitito Era más bebé Que estaba más cansado Y ahora digo Llevo un tiempo haciéndolo Y Me encanta O sea La sensación de decir Terminamos de comer Entre todos recogemos la mesa Raúl es el que se encarga De dormir al chico Y también eso a mí Me Me relaja Porque no lo tengo yo Que está durmiendo al pecho Y demás Sino que se lo sube arriba Lo duerme Y mientras Yo en un momentito Me quedo recogiendo la cocina Y además a mí La cocina Me gusta Un territorio que me gusta Me gusta recogerla Disfruto limpiándola Dejándola limpita Y demás Así que bueno pues Estoy haciéndolo así Terminamos de comer Y la cocina Se queda limpia Y luego cuando voy A preparar el café O la agua Con la cafetera O lo que sea Es que es como Otra Otra tranquilidad Diferente Otra Sensación De eso De paz Parece una tontería Pero detalles así Me ayudan Que muchas veces Me preguntáis ¿Cómo te organizas? Pues detalles así Me están ayudando mucho En organizarme mejor Con los cuatro niños en casa Cuando estoy sola Por ejemplo Que Raúl tiene la guardia Y lo mismo Lo estoy aplicando Para por las noches Durante La cena Pues entre todos Nos ponemos la mesa Entre todos La quitamos Tal y cual Raúl intenta dormir A los pequeños Y yo de mientras Me quedo recogiendo A la cocina O como mucho lo que hago Es que subo Le leo un cuento Yo a los dos medianos Porque ya Raúl Se duerme solo Sin problema Y Raúl padre Se queda durmiendo Al chiquitín Y yo en eso Me quedo recogiendo A la cocina Y es que no os imagináis A la mañana siguiente Cuando me levanto Y está Salón recogido El sofá Bien puesto La mesa limpia La trastrona limpia Y la cocina limpia Es que empiezas el hotel O sea Empiezas el día Con otro chip Mental No sé si me estoy explicando Pero Para mí es necesario Para algunos como ellos Pues bueno Para mí Ese pequeño esfuerzo Es decir Venga Aunque esté cansada Porque después de comer De cenar De tramorriña Pero no Me pongo Lo hago Y luego Es que lo agradezco Un mogollón Y me ayuda A centrarme A enfocarme Pues si es por la mañana Pues en la tarea Que tenga para ese día O cuando es a mediodía Pues ya me enfoco Y digo Venga pues ahora voy a editar Tranquilamente con mi café Y no estoy pensando Uff Como me voy a poner a editar Si tengo la cocina Toda manga por hombro Sí Cosas así Bueno Y voy a aprovechar también Y en este vídeo Os voy a recordar Que hace tiempo Que promocione De la marca Ultenic Una aspiradora de manos Que es fabulosa Y que en este tipo de tareas Nos ayuda muchísimo Porque no es lo mismo Terminar de comer Y tener que estar andando Con la escoba El recogedor Que es un rollo Siempre se escapan mijitas O Sobre todo Las mijitas más pequeñitas Que Usar Una aspiradora Inalámbrica Que es una gozada Porque la coges Y la pasas En un momentito Además No pesa nada Súper cómoda Os la voy a enseñar Mira la tengo por aquí ¿Veis? Es de marca Marca Ultenic Me encanta Porque en cuanto termino Esto tiene aquí Esta pestañita Que abres Y cae toda la basura Afuera Sin tener que Bancharte las manos Y bueno Es simplemente haceros Un recordatorio Que De que tengo activo Mi código de descuento Por si os interesa Porque ya Os digo que os va A ayudar muchísimo En estas tareas diarias ¿No? En estas Que parece que no Que son tonterías Pero no Luego nos ayudan mucho A llevar A encarar el resto del día Pues de mejor humor Le damos aquí un clic Tiene tres modos Automáticos Bajos Y fuertes Aquí Se le damos a clave Se apaga Y detecta automáticamente Si me subo encima De la alfombra Y ajusta A la máxima potencia Es estupenda Vamos La batería de larga duración Dura casi una hora En modo normal Y simplemente luego Pues como veis Aquí tiene una pestañita Que apretamos Sacamos Batería extraíble Y la podemos cargar Independientemente Del resto del aparato ¿Vale? No tenemos que Tener anclado el aparato entero Sino que Yo cargo La batería Únicamente Y bueno Pues lo dicho Tiene una potencia Estupenda En el modo automático Es el que me dice Tú Pasas Y mi pesquita Y mirad Para esto ¿Veis? Se iluminan la mijita Para estos ratos Que Necesitamos algo rápido Espiratorio Y también Mirad 180 grados Con lo cual Es comodísimo Para meter también Por debajo De La silla En fin Que yo estoy Encantada Con ella ¿Veis? De Detecta Para subirme aquí Aumenta la potencia De succión ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando ¿Verdad? Mirad ¿Es nueva? ¿Es nueva? Mira Es nueva No Perfecto 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 Ala Y luego Porque os quitan 10 euros Adicionales De verdad Que os digo Que merece la pena Que suciona De maravilla Tiene muy buena potencia Y sobre todo Lo ligero Lo manejable Que es bueno Para las escaleras Si tenéis una casa Como yo Con varias plantas Para las escaleras Una gozada No tenéis que andar Con cable Ni con escoba Sino que En un momentito La tengo entera Aspirada Yo la verdad Que estoy encantada Es Una de las que más uso Por eso mismo Porque como siempre Yo con prisa Pues en un momentito La paso Y queda todo Decente De todas formas Os dejaré Como siempre hago Todos los detalles El enlace Por si queréis verla Comprarla Ver más a fondo Sus características Os lo dejo todo En la cajita De descripción del vídeo Donde pone Descripción del vídeo Pues ahí desplegáis Y ahí viene el link Os dejo el código De descuento Y os lo dejo Todo Esto es una simple Mención recordatorio Porque me han vuelto A activar el código Y digo Pues lo voy a comentar Porque lo mismo Muchos os interesa ¿Vale? Ya Lo que es el Más detallado El vídeo detallado Al cómputo de la aspiradora Lo tenéis Hace unos meses Que lo publiqué No me acuerdo exactamente Que me fue Pero bueno Si lo busquéis por su nombre Aparecerá En el buscador de Youtube Y ahí Pues si queréis verla Más a fondo Viene todo Más detallado Más detallado Bueno He dedicado un ratito A hacerme el menú De la semana que viene Hoy es miércoles Todavía Falta bastante Para la semana que viene Pero lo voy a dejar ya planificado Normalmente Haré las compras Los viernes Entonces pues bueno Lo dejo ya organizado Para Porque como estos días Con el tema de rey Y demás Pues sé que no No voy a tener mucho tiempo Estaré mal día Con los niños Y tal Pues lo dejo ya Hoy miércoles organizado Os lo enseño Por si queréis Coger ideas ¿Vale? Que os dije que cuando lo hiciera Os lo iba a poner Yo lo que hago Es que uso Mis libros de recetas En este caso He cogido Uno que tengo ahí De mil y una recetas El famoso este De toda la vida Y he cogido este De Carlos Ríos También De comida real De cocina Se llama Cocina comida real Que me encanta Porque me han dado Muchos consejos Para alimentarnos bien Y luego pues vienen Ideas de recetas Y demás Y bueno Pues voy cogiendo ideas De aquí y de allí Junto con platos Que sé que le gustan A mis niños Y demás Y con eso Me hago el menú semanal Para luego ir a la compra ¿Vale? Hay veces que voy directamente A la compra Y según las ofertas Que haya Compro esas ofertillas Las aprovecho Y con eso Me hago el menú semanal Lo que es un menú A la inversa ¿Vale? En este caso Pues semana del 9 El 15 de enero ¿Vale? Empezamos aquí Que es lunes Os voy enseñando Lo que tengo De comida Garbanzos con verduras De cena Pollo empanado Con puré de patata Otra cosita Que os quiero decir Yo hago aquí Un menú familiar Pero luego yo Para mí Me lo voy a adaptar Para mí Y para Raúl Como estamos Es que vamos a Empezar con el tema De a ver si perdemos Unos kilos y demás Pues Nos gusta decir Dieta, dieta Pero bueno Que queremos rebajar Calorías y grasas Pues cuando yo le haga A los niños Por ejemplo De cena El pollo empanado Con puré de patata Pues por eso Me he anotado yo Aquí abajo Yo plancha Y verdurita Lo que voy a hacer Es aprovechar Al máximo Como os dije Las verduras del huerto Que me va dando el huerto O verduras que se me van quedando En el frigo Que a los niños Pues a lo mejor Les gustan más en crema Y demás Pero no Cocinarás como en las cocino Para mí Y Me haré esa alternativa Para los días que vea Que son cosas más calóricas ¿Vale? Adaptarlo Simplemente El martep Comida Ensalada mixta Y arrot de delicias Casero Que os enseñaré Como lo hago Que a los pequeños les encanta Y de cena Una crema de zanahoria Y encima Una tortilla De atún Miércoles Tenemos de comida Un guiso de patatas Con ternera Y de cena Boquerones Que me dijo la pediatra Que el pescado azul Es súper importante Ya os lo comenté Y puré De acelgas con patatas ¿Vale? El jueves Para la comida Cucú con pollo Y verdurita Y para la cena Una sopita con fideos Huevo duro Y jamón El viernes He puesto para comer Macarrones a la boloñesa La boloñesa La hago yo casera Y bueno La puedo comer también Me echaré poquita cantidad De pasta A partir de ahora Todas las pastas Harinas y tal Intentaré comprar las integrales Que siempre es mucho mejor Y de cena Chuletas a la parrilla Con verduritas Ellos en puré ¿Veis? Siempre pongo una alternativa Ya sea para ellos O para nosotros Pero sin salirme mucho El menú Para no tener que hacer Muchas comidas diferentes El sábado Normalmente el fin De los deos abiertos En esta ocasión Pues he querido también Hacer menú Porque más o menos Tenía claro lo que quería El sábado al mediodía ¿Luca? ¿No? Sí, no sé Ahora no Vale, límpialo Pero ahora no ponemos eso ¿Eh? La comida del sábado Voy a hacer una paella mixta Y para cenar Pizza casera Que la masa Pues la hago yo Y el domingo De comer Quiero hacer un pollo al horno Y de cena Una tortilla de patata ¿Vale? Y siempre al centro Una ensalada O cosillas que yo vea Que hay que gastar del frigo Este sería el menú Del 9 al 15 de enero Por si queréis coger ideas Bueno Amigos Amigas Hasta aquí el vlog de hoy Me acuesto ya a dormir Se me ha hecho tardísimo Hacía tiempo Que yo no me quedaba viendo La tele hasta tan tarde Pero bueno Casualmente Nos hemos quedado Raul y yo viendo Youtube Unos vídeos de Vida en el campo Vida rural Y que nos gusta a nosotros De vez en cuando Y claro Cuando me he dado cuenta Mira Son Es que no sé Se ve Las dos Menos cuarto De la madrugada Estábamos a gusto Entonces pues bueno Hemos aprovechado Estaban los niños dormidos Desde Los diez y media O sea que se han dormido Prontito Y Y nada Hemos aprovechado Para tener Este ratito Que también se agradece Mañana estaré muerta Por la mañana Bueno se despierten Todos tempranísimo Además mañana Es día de cabalgatas De reyes Entonces pues Con los niños Con los nervios A flor de piel Que estarán Pero bueno No pasa nada Tenemos energía Para el rato Que nada De despedirme De todos vosotros Espero que os haya gustado Este ya Primer vlog Normal del año Os mando un besito Enorme Y acordaros que ya Nos vemos por aquí El domingo Porque Esta semana No habrá video de compra El viernes Porque todavía vengo Lo más grande En el frigo En el congelador En la despensa Entonces si acaso No sé si compraré Creo que tengo que comprar Leche semidesnatada Y mantequilla Y algunos yogures Pues si Eso pues ya lo meteré En el video del domingo Porque será una compra Pequeñita No sé qué Por lo que sea Saque más material Y lo meta el viernes Que lo mismo Pues bueno Sale ahí un video El viernes Extra de sorpresa Que lo paséis Muy muy bien En las cabalgatas De Reyes Y que seáis muy felices Mua